Oh, C90, C90, llegando al party en la C90 C90, C90, llegando al party en la C90 Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de phillips pa' quemar con ella Mándame ese booty, como sabe, nena Estoy prendiendo el suelo con la C90 Oh, C90, C90, llegando al party en la C90 C90, C90, llegando al party en la C90 Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de phillips pa' quemar con ella Mueveme ese booty, como sabe, nena Estoy prendiendo el suelo Oh, C90, C90 Llegando el party en la C90 C90, C90 Llegando el party en la C90 Ya voy de bolada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueve meses, booty, ¿cómo sabes, nena? Estoy prendiendo el suelo con la C90 Ando sin un peso, lo que tengo es sexo Pa' darle candela si quiere la beso Me quedo tranquilo, negro, lo asimilo Vivir como quiero siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo Me fijo mañana como es que lo arreglo Trabajo de día, de noche, labrego Igual tiro un tema y capaz que me pego De nuevo estamos acá, no me importa nada Dice que quiere matarme, yo le digo amor y paz No somos iguales, no puede ni comparar Lo que estamos ya sonando y lo que quiero enfigurar Cuando abrango el maquinón Nena, pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Ando sin papel, esquivando los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme, manito, no lloro No pueden llegarme si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que lo prenda, lo quema, no deja nada Cuando me mira riendo, la quiero comer completa Nena, súbete a la nave, la clave, la C90 Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya voy debo a la dama, mi ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Como te me hace booty, como sabe nena Tú prendiendo el suelo con la cenopeta Estoy resfriado Tengo un par de filis pa' quemar con ella Tengo un par de filis pa' quemar con ella